Lesbiana, no podemos tener hijos entre nosotras y en eso tiene razón pero si se dan otro tipo, no sé, de elecciones, de opción pero entiendo que tú estás traumatizado porque nunca te dieron educación Mister Ego lleva 30 años esperando su adopción Porque mi madre, desafortunadamente, se ha ido Si de verdad quieres meterte en ese berenjenal conmigo ¿Qué diferencia hay entre mi madre y su nivel en este ritmo? Pues que por lo menos hay constancia de que mi madre ha existido